de muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este programa Jaime Arellano Nación. El día de hoy vamos a estar platicando como todos los martes con el doctor Francisco Irres a casa, ex canciller de la república, ex embajador de Nicaragua en Washington, ex funcionario del Banco Mundial, solo que esta vez lo vamos a estar haciendo aquí en vivo, ya está de regreso él por aquí por Nicaragua. Con él vamos a estar tocando el tema de las Naciones Unidas, será uno que podemos esperar de las Naciones Unidas, qué será, qué podemos esperar, qué podrá pasar, qué pasos tratará de Nicaragua para evitar, si es que puede evitar lo que se espera que vengan sanciones y pronunciamiento, pero sobre todo sanciones y pronunciamiento fuerte por parte de las Naciones Unidas. El día vamos a platicar también con el doctor Aguirre de esa casa alrededor del rumbo que lleva la economía de este país y la crisis en la que nos tiene el presidente Ortega y su terquedad de quererse quedar en el poder y no convocar a unas elecciones adelantadas como es lo que está pidiendo todo el mundo. También vamos a estar hablando con el doctor Aguirre de esa casa también, el día de hoy sacó un artículo, sacó un artículo el día de hoy en la prensa alrededor del rumbo económico que lleva el país, vamos a estar hablando con el DS y otros temas. Antes de entrar con él, varios comentarios. Primero, hombre, vamos ganando. Cada día que pasa estamos más cerca del triunfo. Cada día que pasa el mundo está despertando y está actuando. Los nicaragüenses seguimos actuando como demostrando ese coraje, esa valentía, ese compromiso que tenemos. El día de ayer quiero felicitar a los estudiantes del colegio de secundaria de Ticuatepe que de una manera arbitraria el Ministerio de Educación solo porque familiares de maestros habían participado en las marchas de protesta. Fueron despedidos y los estudiantes de secundaria, junto con el pueblo, se levantó, marchó, protestó, reclamó. A pesar de nuevo que mandaron antibotines y mandaron las turbas para tratar de intimidar. Estudiantes de secundaria le mandaron antibotines. Y estos mismos estudiantes de secundaria le dijeron vamos a marchar y marcharon. Demostrando nuevamente ese enorme coraje que tenemos los nicaragüenses y lo que nos hace, ¿por qué vamos ganando? Hombre, ayer fue, ayer celebró el 39 aniversario el ejército de Nicaragua. Es un acto chiquito, ya no hace aquellos actos grandes que hacía al campo abierto y que invitaba a todo el cuerpo diplomático, gente de los diferentes sectores. Bueno, de eso se da cuenta una vez más, que por más que quiere el gobierno decir que las cosas están normales, no están normales. Pero una vez no más, desgraciadamente el ejército sigue sin darse a respetar. Ni ellos mismos se respetan. Es un acto oficial del ejército que haya permitido que la bandera del Frente Sanidista, del partido Frente Sanidista, partido político Frente Sanidista, estuvieran junto con las banderas azul y blanco. Y vieran, ¿cuántos? Cinco banderas, seis banderas rojinegris y seis banderas azul y blanco. Y respetando la misma institucionalidad y profesionalismo que ellos aduramentaron, que iban a tratar de implementar en el ejército. Ya no digamos las intervenciones del general Avilés y del presidente Ortega totalmente fuera de la realidad de lo que está pasando en este país. Y para que el presidente, en el mismo tiempo, para el general Avilés, solo quiero enseñarles una foto. Señamos la foto de Ocotal, donde veamos, veamos la foto de Ocotal. Podemos enseñarles un montón, pero vamos a enseñarles sobre la foto de Ocotal. Miembros del ejército patrullando las calles de Ocotal como que si fuera policía. Esa no es su función, señor Avilés. Usted que dice que está respetando la Constitución. Esa no es su trabajo. Pero en fin, solo para que una muestra más de todas las violaciones que el ejército hace. Por otro lado, ya el colmo de la desesperación de este gobierno, que están, los tenemos desesperados, pues es la palabra. Ayer quisieron, ayer apresaron al maratonista, a don Alex Vanega. Un hombre que le encanta correr y tiene la condición física para correr. Y que ha usado eso como un símbolo. Él anda corriendo por todas las calles de Managua, en las calles de diferentes departamentos, con diferentes mensajes. Queremos democracia, queremos, vamos ganando. Después estoy corriendo para correr a Ortega. En fin, diferentes mensajes. De una manera cívica, con una camiseta azul y blanco, de tenis. Eso es todo eso. Ayer en Masaya, quisieron agarrarlo en una calle vacía, ahí va, y están viendo el video, y lo quisieron echar preso. Él muy inteligentemente se le corrió. Y corrió donde había gente. Y empezó a gritar, auxilio, ayude, me quieres llevar preso. Desgraciadamente no ha visto que lo llevara preso. Pero al jugar, hacer la jugada inteligente, de ir donde había gente, la gente tomó videos. Y en un dos por tres ya todo el mundo sabía que lo habían echado preso. Y la gente empezó a reaccionar. Ahí era la postación de policía de Masaya. Y a donde se dieron cuenta que venía para Managua, donde logró escaparse una vez más, por el lado de la funeraria Monte Los Olivos, pero desgraciadamente lo volvieron a capturar por el autolote El Chele. Y después lo soltaron. ¿Por qué? ¿Qué lo iban a acusar? Terroristas por andar corriendo. Pero lo importante de esto es que el agua de esto es, primero para denunciar la barbaridad y la desesperación que tiene el presidente de usted. Están desesperados, los tenemos locos. Pero además, lo importante que es, que si usted siente que algo, que lo van a capturar, vaya inmediatamente, córrase a donde vaya, a donde haya gente, y pegue los gritos y denuncie. Y todo, porque la mayoría de los nicaragüenses usen su aparato con su teléfono, estén listos a filmar cualquier cosa anómala que ustedes vean. Este es el arma más eficiente que está trabajando en contra de la dictadura del presidente Ortega. Porque no puede ocultar nada. Por más trama, que estén tratando de montar, con esto uno se da cuenta de todo. Y producto es, que cómo quedó la policía nuevamente, desnudada y desmentida, después de que este domingo, en esa histórica marcha de las banderas, que salimos a marchar y marchamos, a pesar de toda la opresión que había, que había sacado un grupo, sacaron un comunicado de la policía, diciendo que en la marcha había gente armada, y gente violenta, y para, etcétera, etcétera. Y sale el video, pues llamo el video, donde claramente muestra, el hombre que disparó, la camioneta que disparó, el chofer, ahí está el chofer disparando, miren. Retrocedelo un poquito, ponelo de nuevo, retrocedelo un poquito. Ahí va la gente marchando tranquilamente, con su bandera azul y blanco, pasa la primera camioneta, ¿verdad? Giscando la yegua, pero está bien, ahí va el chofer, ahí va la camioneta, miren, ahí va la camioneta, que es la que dispara. Y la gente creía que era el que iba atrás, pero con la tecnología de ahora, y precisamente, como todo el mundo anda ahora a parato, se da cuenta que el chofer se voltea, saca la pistola, ahí está la pistola, la está sacando, apunta donde está, sin importar a quién iba a disparar, él apuntó al montón de gente que iba caminando, y dispara. Ahí se ve el humo, ¡pah!, cuando sale el disparo. Está el delincuente que disparó y trató de matar gente, ahí está el número de placas, ya se sabe quién es, el nombre, la placa, todos los datos. Vamos a ver qué hace la policía, que nuevamente queda desmascarada como parte de los grupos paramilitares que están violando la ley, el Estado de Derecho y atacando a su propio pueblo. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, donde vamos a estar tocando el tema de las Naciones Unidas, el tema de la crisis económica, ¿hacia dónde vamos? Hoy, de nuevo, él escribió un artículo que sale en la prensa el día de hoy, y vamos a estar hablando también alrededor de qué podemos esperar en las Naciones Unidas que suceda el día de mañana, qué podemos esperar que suceda en los siguientes días y el rumbo y qué podemos hacer aquí en Nicaragua. Vamos a un cambio y ya regresamos. Pre-Pago, Plan, Pre-Pago, Plan, Pre-Pago, Pre-Plan. Cámbiate a los Pre-Planes Movistar entre la comodidad de un plan y la libertad de un prepago. Elegí todo. Internet, minutos y mensajes incluidos con Movistar Play y redes sociales gratis para usarlas libremente. Se renueva automáticamente cada 7 o 15 días, pero sin contratos. Actívalo, marca asterisco 134 numeral y elegí tu Pre-Plan desde 70 Córdobas. Movistar. Elegí todo. Denuncie, denuncie, denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxipalí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le deja caer todo en la masa y le echas sal. ¡Eso, eso, la sal! Meclálo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. ¡Claro que sí! Por negocios o vacaciones, en avión o crucero. A cualquier parte del mundo. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos con la mejor tarifa. Canjeamos puntos comillas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Bienvenidos a Nikas en el Exterior News, la primera revista impresa y digital para el público latino, trayéndote lo último en el acontecer nicaragüense. Historias de éxito, gastronomía, deportes, negocios, música, moda, belleza y estilos de vida. Disfruta del evento de tu tierra y tus raíces con periodismo profesional. Nikas en el Exterior News, la publicación mensual impresa en línea y líder con más lectores en el exterior. Suscríbete en nuestra página web www.nikasnews.com y obtén tu ejemplar digital gratis ahora mismo. Bueno, amigos, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre de esa casa, que aprovechamos para desearle un feliz cumpleaños. Nos dimos cuenta hasta hoy en la mañana que era su cumpleaños, temprano, antes de que él llegara. Así que le demos para la próxima su regalo. No el próximo cumpleaños, la próxima vez que lo veamos. Para los que se me había quedado un comentario más antes de estar con el doctor Aguirre de esa casa y que tiene que ver, cobre, la editorial de la prensa del día de hoy. Y el día de ayer recibí muchos correos de simpatizantes del PLC y simpatizantes de Ciudadanos por la Libertad alrededor de mi opinión, y quería saber mi opinión sobre si deberían de participar o no en las próximas elecciones regionales que ya fueron convocadas por el Consejo Supremo Electoral. Yo creo que ya había dado la... Tengo la impresión de que ya había dado mi comentario, pero si no, lo voy a volver a repetir. Creo que cualquiera de los dos partidos o cualquier partido que quiere que los respeten y quieren tener la oportunidad de que el pueblo, en un momento cuando triunfemos, porque vamos ganando y vamos a triunfar, en este país se den elecciones libres y transparentes y que el pueblo considere respaldarlos a ustedes, no puede participar en las elecciones regionales. Sería caer en la trampa de este gobierno que quiere mandar engañarse el mismo y tratar de engañar al mundo de las cosas que están normales en este país. Las cosas no están normales. Aquí ningún partido que tenga vergüenza, que tenga dignidad puede participar en ningún proceso electoral mientras no sea un proceso electoral que llene las condiciones mínimas para garantizar que sea transparente y que se respete la voluntad de todos los nicaragüenses. Hay 400 y pico muertos, 2 mil y pico heridos, centenares de presos políticos, centenares de personas que están huyendo, perseguidos, miles de nicaragüenses que se han ido al exterior por miedo a caer presos y ustedes están preocupándose por perder una personería jurídica. Solo preguntarse eso es vergonzoso, solo hacer la pregunta es vergonzoso. Así que mi opinión es que si el PLC y Ciudadanos por la Libertad participan en ese proceso electoral, se terminan de enterrar ante el pueblo de Nicaragua porque se están prestando al juego de la dictadura del presidente Ortega. Doctor Aguirre, feliz cumpleaños, amigo. Muchas gracias, Jaime. Y ya de regreso en su patria. Ya de regreso en mi patria. Ahora me tenés aquí, como te dije, a color y en Cinemascope con vos y sin el Skype que funcionó finalmente bastante bien. Al final lo logramos. Comentarios iniciales. Voy a empezar con algo triste, Jaime, y que no tiene que ver con la situación nacional e internacional. Me refiero a la muerte accidental de un joven destacado de nuestra sociedad. Me refiero a Alfredo González Solórzano que dejó a tres niños pequeñitos y que murió en un accidente trágico pues en las costas de Marsella, creo, en el departamento de Rivas. Mi solidaridad para con él, su familia, mejor dicho, con su esposa Carla, con su padre, Alfredo González Holmen, para su madre, Silvana Solórzano Pela, amiga de mi esposa. Y decirle pues a ellos que yo como padre me solidarizo con ellos. O sea, lo horrible que debe ser perder un niño, un joven pues, mucho más joven que mis hijos, ¿verdad? En una cuestión totalmente increíble. Y raro pues, un pescado... Un pescadito pequeño. Un pescado, un pescado punta, ¿qué le llaman pescado...? Le dicen pescado aguja. Pescado aguja. Yo no conocía ese animal, me metí en Wikipedia anoche cuando me enteré de esta tragedia y me he dado cuenta que este animal, aunque es pequeño, es como un marlin, muy pequeño, ¿verdad? Tiene una velocidad tremenda, tiene un pico y que alrededor del mundo ha ido matando a gente. O sea que realmente uno ya no sabe ni dónde puede ir. Sí, porque se estaba yendo con sus hijos con el agua menos del pecho. Así es, estaba a la cintura hasta donde yo entiendo, pero en todo caso es una tragedia pues y quería, como te digo, expresarle mi más profundo pésame y de mi esposa del artículo de opinión de la prensa, que por cierto va a salir en una versión ampliada en el Internet. Yo digo específicamente que aquí la solución económica y política a los problemas de Nicaragua son relativamente fáciles, conceptualmente, ¿verdad? No son difíciles de entender. Pero que elecciones regionales en el año 2019 como que si nada ha pasado aquí en Nicaragua no son parte de la solución al problema. Más bien lo que hacen es despertar más cinismo nacional e internacionalmente fíjate bien nacional e internacionalmente y tienen que comprender los partidos políticos de Nicaragua que esa es la realidad y que están ellos en la mira del pueblo de Nicaragua. O sea, coincide conmigo que sería un gravísimo error de ellos. Yo creo que sería un error cualquier intento de dejar de un lado la exigencia del pueblo de Nicaragua y la exigencia de la comunidad internacional de que aquí hayan elecciones libres, transparentes, justas, observadas nacionales e internacionalmente por observadores creíbles y anticipadas en el año 2019 es enredarse, ¿verdad? Esa es la exigencia del pueblo y es la manera de resolver el problema político. Yo no creo que ahí deberían de impedirse candidaturas ni nada, yo no creo que aquí hay que reinventar el Estado, Jaime, aquí no hay que estar queriendo corregir de un día al otro o de un mes al otro los inmensos problemas que tiene la institucionalidad de nuestro país. Yo me satisfago con un Consejo Supremo Electoral creíble, depurado en su totalidad, no solo estamos hablando de los que están en la cúpula, ¿verdad? y elecciones en donde puede poner el partido de gobierno el que él quiera poner y ojalá que la oposición tenga la sabiduría para unirse y poner un candidato atractivo o atractiva y con eso someterle al pueblo de Nicaragua la siguiente pregunta, ¿usted quiere continuar con el status quo antes del 18 de abril o usted quiere retomar el camino de la democracia representativa? Y veremos qué va a decir el pueblo. Yo tengo la impresión de que ganaría pero por una amplísima mayoría el retorno a la democracia representativa a reinventar el Estado a volver a nuestra constitución política por ejemplo a prohibir la reelección consecutiva como estaba antes o tal vez solo permitir una elección. Esos son temas que deberían de ser incorporados en el debate político en el contexto de esas elecciones en el 2019. Doctor Aguirre, usted en el transcurso que ya llevamos nuestro tiempo haciendo programas juntos y analizando siempre habíamos coincidido y usted sobre todo que había tenido la oportunidad de platicar discutir y hasta negociar con él habíamos hablado de la supuesta habilidad del presidente Ortega de la inteligencia del olfato político del presidente Ortega. Hombre, ¿a dónde se fue ese olfato? ¿A dónde se fue esa inteligencia política? Porque usted ve analizando los pasos que ha hecho, las decisiones que ha tomado el presidente Ortega y se paga en contra de él y hace ese lema que tenemos ahí en medio que vamos ganando cada día se convierte más en realidad no tanto por lo que nosotros hacemos sino por la torpeza que él hace tomando y ahora me lleva la última pregunta esa decisión de correr ¿verdad? aunque diga que se le quitó la invitación se le retiró la invitación pero la palabra la realidad es que corrieron a la representación de las Naciones Unidas en un momento dado en que los Estados Unidos va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad donde se va a presentar el informe de las Naciones Unidas en el plenario de las Naciones Unidas hombre no le veo ninguna explicación su análisis alrededor de tantas decisiones tantas torpezas seguidas por parte del presidente Ortega declara en la guerra la iglesia católica cuando la iglesia ha visto pasar frente a ellos por centenares de años a todos sus enemigos lo ha enterrado por dos mil años ¿verdad? así que creerse que puede volver a derrotar o desaparecer a la iglesia católica y así podemos ir sumando uno y uno y ir comentando todos los horrores y los errores que ha hecho mira Jaime el Daniel Ortega de ahora no es el mismo que el Daniel Ortega con quien yo tuve la oportunidad de negociar salidas a problemas que en ese momento parecían ser agudísimos pero que son pequeñísimos en comparación a los que tenemos nosotros ahorita ¿qué pasó? yo creo que hay varios factores que podrían explicar su actitud ahora y que nosotros empezamos a detectarlo en el año dos mil dieciséis cuando empezó Daniel y no quiero repetir esto porque ya lo hemos dicho tantas veces que alguna gente me ha dicho incluso que no abordemos el tema político interno y que hablemos más de la economía que espero que lo que vamos a hacer ahora Jaime pero a mediados del año dos mil dieciséis de cara a las elecciones generales de ese año ¿verdad? Daniel comenzó a actuar de una manera errática no sólo para con el pueblo nicaragüense sino que con la comunidad internacional y no sólo con los Estados Unidos sino que con otros países importantes latinoamericanos y sobre todo en la zona mesoamericana Daniel si no me está viendo sabe a lo que me estoy refiriendo la vicepresidente sabe me imagino debería saber a lo que me estoy refiriendo entonces empieza él a cometer o a alguien en su gobierno usando su nombre a cometer una serie de errores que fueron socavando la credibilidad y hasta diría yo la legitimidad del gobierno culminando en lo que hemos visto en los últimos ya casi cinco meses Jaime ahora yo creo que contribuyó a esto el retiro de la gobernanza cotidiana del país de Daniel Ortega por mucho tiempo yo estoy convencido Jaime que que él decidió apartarse del día a día del manejo del país políticamente porque yo sospecho que hasta cierto punto eso aburre a Daniel Ortega en la época por ejemplo de los 80 me dicen que su primer ministro era Sergio Ramírez verdad ahora obviamente el primer ministro es la vicepresidente Murillo que comenzó como la propagandista del gobierno pero ahora ya tiene atribuciones que van mucho más allá de eso entonces cuando estalla inesperadamente sorpresivamente para todos nosotros los nicaragüenses con el incidente en Indio Maíz con la reforma dentro de comillas del seguro social yo creo que y la reacción a eso Jaime yo creo que de repente alguien le dice tenés que tenés que moverte aquel Daniel Ortega que yo vi sentado en el plenario del diálogo nacional por los comentarios de él en ese momento y por lo lampareado que lo vi a él verdad yo creo que decide salir hablar y a involucrarse en el manejo de día a día pero ya cuando la situación se le estaba escapando de la mano o se le había escapado de la mano entonces ¿qué pasa cuando un gobierno se siente acorralado arrinconado desesperado Jaime empieza a tomar medidas que no son las más indicadas hasta ese momento Jaime acordemos como estábamos un Daniel Ortega que estaba negociando un acuerdo un memorándum de entendimiento con lo en la época del famoso señor Wilfredo Penco que yo nunca lo voy a olvidar verdad y nadie en Nicaragua sabe de lo que están hablando ni cree en lo que están hablando y pasa de esa situación del engaño con la OEA digamos a enfrentarse una OEA diferente una OEA que está tomando medidas paulatinamente Jaime que podrían perfectamente bien desembocar en la suspensión de Nicaragua del sistema interamericano yo te oído decir Jaime que la OEA no tiene dientes y que la ONU sí los tiene verdad es una cuestión relativa esa pero la OEA tiene un sistema de votación totalmente anacrónico ahí cada paísito hemos hablado esto ya varias veces hasta islas que son más pequeñas en área y en población que Ometepe tienen el mismo voto que lo que tienen México Brasil o Estados Unidos en la ONU no hay eso porque ahora vamos a hablar tal vez del Consejo de Seguridad que es como una directiva llamémoslo así de la ONU pero lo que hace falta para que estas instituciones internacionales funcione es la voluntad política de sus países importante y eso lo estamos viendo no solo en la ONU creo yo creo que lo vamos a ver en esta semana tal vez sino que en la OEA definitivamente déjame solo terminar con dos dos últimos puntitos grave error no permitir entrar acá al grupo de trabajo de la OEA gravísimo error porque eso nace Jaime de una resolución conjunta auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos y el de Nicaragua bueno hasta el momento supuestamente la OEA no ha mandado a solicitar ¿qué? pero Daniel ha dicho pero oficialmente no lo ha solicitado entonces tal vez este gobierno te dice no puedes decir no puede acusarnos de eso porque no lo hemos rechazado no hay no hay una solicitud pero el gobierno pero el error Jaime fue decirle a la OEA en repetidas ocasiones por todos los medios que no creemos en ustedes y aquí no viene y no entra el grupo de trabajo la aquí lo que ha salido a flote y después la expulsión de hecho de la Comisión de Derecho Humano de la ONU este fin de semana en Cuarto Poder tuvimos con Juan Sebastián de Chamorro que queriendo o no queriendo ¿verdad? admitió o no pero en realidad si admitió que el representante del senador Crocker Crocker el de Tennessee le había insinuado que el presidente Ortega estaba dispuesto a adelantar la elección ah vos estás hablando de Caleb McGarry de Caleb McGarry si ¿verdad? porque Arturo hace dos semanas dijo que había que la realidad se había cometido un granísimo error de rechazar la propuesta del presidente Ortega de adelantar las elecciones y que en ese momento la alianza dijo renuncia o nada se rinde o nada oyeron varios que dijeron que Arturo había mentido ¿verdad? que era falso lo que decía Arturo pero este fin de semana platicaba en Cuarto Poder Juan Sebastián admitió de que se le había que lo habían insinuado y que alguno como la alianza está variada alguno había respondido de una manera y otro no había respondido pero que oficialmente no se había respondido nada yo le hice la pregunta ¿qué insinuaron ustedes? porque si a qué te mando una insinuación ¿qué insinuaste de regreso? entonces lo que insinuaron de regreso es renuncio o nada entonces ¿cómo cómo volver cómo volver a sentarse en la mesa? y digo yo la torpeza presidente Ortega y usted va a tocar vamos a tocar el tema de la economía aquí los últimos programas que he hecho con el tema económico Néstor Avendaño Arturo Cruz Mayorana Juan Sebastián Chamorro como Funides han dicho claramente el país no como va no hay manera que el presidente Ortega llegue al 2021 no hay manera se destruye la economía de este país antes de llegar al 2021 queda destruida totalmente la economía de este país si él sabe que si él continúa con esto va a destruir la economía de este país sabe que tarde o temprano se tiene que sentar o va a destruir la economía de este país mira Jaime yo vi el cuarto poder que ahora se ha convertido en el programa obligado para todos los que quieren entender lo que está pasando en la economía ¿verdad? y en el país obligado es este bueno no seas tan tan negro y blanco no seas tan negro y blanco esa es una broma pero además vota en los hombres tiene que ser más generoso esa es una broma pero oíme Jaime aquí tenemos aquí es la ventaja del canal tiene un line up tiene a Luis Galeano tempranito voy yo y rematamos en cuarto poder no hay manera que se salve aquí que se escape mira Jaime yo creo que en primer lugar Juan Sebastián la manera en que respondió a eso demuestra lo difícil que es manejarse de una manera responsable seria en el ambiente de Nicaragua ahora yo no sé qué es lo que realmente pasó porque yo lo que lo que sé de esto es lo que vos y Arturo en tu programa y otra persona incluyendo Juan Sebastián en el cuarto poder no dicen que pasó pero la sospecha mía es que en ese momento cuando viene Caleb McGarrick aquí hace una eternidad porque lo que ha pasado en estos últimos cuatro meses y medio ha sido más que lo que ha pasado en Nicaragua en los últimos 15 años o 20 años o 30 años políticamente hablando estamos en el proceso de destruir a nuestra economía estamos con un saldo de hasta 450 muertos uno no sabe realmente cuál es la cifra final vos mismo lo dijiste 2.500 heridos quién sabe cuántos cientos desaparecidos muchos los cuales nunca lo vamos a volver a ver y una represión del gobierno que ha sido reconocido internacionalmente porque tanto la SID como el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU han certificado quién es el culpable del derramamiento de sangre que hay aquí en Nicaragua ¿verdad? Entonces yo creo que en ese momento todavía había una una mala lectura de la correlación de fuerzas de Nicaragua por parte de la alianza cívica y de sus muchos miembros porque como bien dijo Juan Sebastián allí habían no sé cuántos miembros eran los de la alianza pero eran tal vez 20 ¿verdad? Un número grande gente que conocíamos como José Adán Aguirre como la María Nelly Riva como Juan Sebastián y otra gente que no eran conocidas ¿verdad? Y allí cada uno tenía el derecho a hablar ¿verdad? Y yo no sé cuántos fueron a la reunión con Caleb dijo Juan Sebastián que a lo mejor muchos de ellos no sabían quién era que la Magari no comprendían tal vez la importancia que iba a tener esa reunión no se prepararon no tuvieron un solo mensaje que darle a él la verdad es que yo nunca le preguntaba qué impresión se llevó a él no creo que él está dándole mucho pensamiento a eso tampoco A mí me dijo Begardo Martínez preso político Begardo Magrera perdón en este programa ¿qué le habían llevado a la propuesta? y se había sido rechazado que ellos la habían rechazado o sea el movimiento campesino la había rechazado dentro de la de la alianza pero medio toda la alianza la rechazó pero nosotros la rechazamos bueno yo como te repito cualquier cosa que yo fuera a decir sobre eso sería pura especulación lo que sí te quiero decir lo siguiente en Washington nadie está preguntándose que si la aceptó o no la aceptó la alianza cívica eso ya pasó a la historia por eso como volvemos entonces ahora estamos en una situación lastimosa casi en donde aquellos que creían que había ganado la sublevación cívica y pacífica en Nicaragua ahora y que creían que podían dictar las condiciones del diálogo nacional ahora están pidiéndole a Daniel regresar al diálogo nacional y ahora Daniel está diciéndole básicamente yo no quiero hablar con ustedes estamos en la misma situación con el diálogo nacional ahora Jaime que en la que se encontraban los oíspos después de haberse reunido ellos con Daniel Ortega y la Rosario en la Nucetura Apotólica creo que fue en el año 2014 en donde ellos le entregan un documento profético por cierto y Daniel nunca continuó ese diálogo tuvo le brindó ella una válvula de escape y yo estoy convencido que Daniel Ortega cuando se percata en la gravedad de su situación asiste a aquella sesión plenaria para ganar tiempo pero a diferencia a lo que refiero con usted lo siguiente ahorita nosotros estamos más fuertes y él está más débil digo nosotros aquellos que queremos cambio ¿verdad? estamos más fuertes a Daniel Daniel Ortega ahorita está aislado no tiene a nadie mientras que aquí ha tratado ha lanzado una ofensiva de opresión intimidación ha mandado a matar a echar preso a desaparecer a tomar tierra a tratar a intimidar al sector privado de diferente manera a los profesionales corriendo los de su del trabajo haciendo a los médicos a los y aún así no ha podido no ha podido parar cada día está más solo entonces podrá estar en el atrincherado porque tiene las armas clógicamente la decisión esta revolución cívica y pacífica jamás iba jamás va a intentar ni ha intentado ni irá a intentar sacarlo por las armas ese nuevo objetivo pero que el presidente Ortega tarde o temprano va a tener que sentarse a negociar lo único es que ahorita lo que queremos hacer es que negocie antes de que termine de destruir este país mira Jaime un par de de reflexiones sobre lo que acaba de decir una gran pregunta que me hago yo es que si lo que nos preocupa a todos los nicaragüenses que es que Nicaragua primero regrese al camino de la democracia y segundo no se vaya a fundir como Venezuela que es el tema de mi artículo de opinión yo no sé si Daniel comparte ninguno de esos dos objetivos porque yo creo que en el último análisis y esto lo hemos visto pues en nuestra historia lo vimos con Somoza en el año 79 y 78 el siglo pasado ellos están más interesados en conservar su posición hegemónica política que en salvar a la patria en otra palabra el patriotismo el sentido de responsabilidad en lo que tienen el poder es mucho más bajo de lo que debería de ser y eso desgraciadamente es algo recurrente en nuestra historia Jaime desgraciadamente vos y yo el sector privado nicaragüense todos esos miles de jóvenes que se han ido a refugiar a Costa Rica o a Honduras o El Salvador o Panamá o España y que ahora está llegando a la frontera sur de los Estados Unidos esa gente perder esa gente ese capital humano va a ser un desastre para nosotros por muchísimo tiempo mira quiero decirte algo que no le he comentado antes durante el tiempo que yo estuve en los Estados Unidos llegaron a entrevistarse conmigo cinco personas me recordó un poco el año 1979 como yo me sentía como alguien que estaba rescatando a personas después del de que se hundiese el Titanic ¿verdad? solo que en ese entonces la gente que yo ayudé a rescatar eran casi todos funcionarios del gobierno de Anastasio Somoza de Baile personas de reconocida probidad de reconocido profesionalismo que se lograron colocar en instituciones financieras internacionales ahora los que llegaron a verme algunos de ellos muchachos jóvenes de 30 35 40 años otros un poco más maduros solo uno solo uno era de una institución gubernamental los otros eran del sector privado cuyos padres me pidieron a mí que los ayudara a rescatar y eran personas que habían sido despedidos de sus trabajos porque las empresas para las cuales ellos trabajaban estaban en ese momento y siguen en este momento pasando por una severa crisis económica y financiera entonces esa gente se va a colocar en trabajo bueno en los Estados Unidos algunos ya lo han hecho y esa gente no van a volver a Nicaragua tal vez el consuelo de Daniel y de Rosario que esa gente van a empezar a apoyar a sus familiares y a sus amigos acá con remesas pero todos los otros rubros de nuestra economía Jaime andan muy mal ahorita y lastimosamente lo que a nosotros nos preocupa muchísimo una de las dos cosas porque una es la democracia y la otra es volver a tener una economía bollante una economía que esté en la vanguardia del crecimiento latinoamericano ninguno de esos dos temas creo yo que le preocupan a Daniel Ortega usted en su artículo dice al paso que vamos vamos directo a la misma situación de Venezuela a estar en la misma situación de Venezuela inclusive peor porque nosotros no tenemos petróleo como Venezuela eso no tiene que saber el presidente Ortega o sea usted mismo ha dicho y ha le ha tirado piropo a funcionarios que manejan la economía de este país desde el gobierno diciendo que son personas serias y personas responsables con mucha capacidad pero por ejemplo vimos la torpeza del presidente del banco central la semana pasada que una por cambiar un decreto cambiar dándose más discrecionalidad lo que hizo es que se asustara más la gente y se fueran 60, 70 millones de dólares en dos días de este país sumado a lo que ya se había ido estamos hablando de que comenzó la crisis a la fecha más de 900 millones de dólares se han ido de Nicaragua es una cifra pavorosa creo que son 940 millones de dólares en depósitos que han perdido los bancos de Nicaragua esa es una cifra Jaime igual al 7% del producto interno bruto de Nicaragua es enorme y yo sigo manteniendo primero que la solución al problema económico y financiero nuestro es sencilla Nicaragua es un país rico no es un país pobre teníamos la gran aspiración o yo al menos abrigaba la gran aspiración de que íbamos a superar a Honduras como en el ingreso per cápita de nuestra población es decir íbamos a dejar de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica pues con lo que ha pasado en estos últimos cuatro meses y medio por la crisis política Jaime ya nosotros tenemos que dejar esa ambición ese sueño de un lado porque ahora los hondureños siguen adelantando y nosotros vamos retrocediendo quiero enfatizarte algo sobre la comparación con Venezuela Jaime los venezolanos han perdido en los últimos cinco años más del 50% es su PIB la producción petrolera de Venezuela que llegó a 3,5 millones de barril por día cuando Hugo Chávez asume la presidencia de la república ahorita solo está produciendo 1,4 millones de barriles ¿sabes cuándo es la última que tuvo esa producción Jaime? en el año 1947 hace más de 70 años y sigue bajando Jaime y tiene un millón de por ciento de inflación Jaime que es una cifra tan inimaginable yo creo que es el récord mundial en cuanto a inflación que para comprenderla te lo voy a poner de la siguiente manera digamos Jaime que vos tenías el equivalente en dólares de un millón de dólares en bolívares fuertes a comienzo del año eso significaría que para el fin del año y con el nuevo Bolívar soberano ese millón de dólares solo te permitiría comprar un dólar eso es lo que quiere decir inflación de un millón de por ciento al año y yo no soy el que digo que la inflación de ellos es de un millón de por ciento eso es lo que dice el estimado que da el fondo monetario y te digo estimado porque el fondo Venezuela no ha tenido una misión del fondo monetario en su país en muchísimos años y el fondo monetario por cierto Jaime no el BESIE el fondo monetario y te menciono el BESIE porque sale en la prensa de que Nicaragua está usando una línea de crédito para tratar de mantener a su posición de reserva ¿verdad? pero es el fondo monetario la organización a la que recurren gobiernos serios cuando están enfrentando una crisis de balanza de pago de reserva de crecimiento económico de desempleo que va creciendo enormemente y de migración masiva como la tenemos nosotros ahorita pero el fondo no va a venir a rescatar a Nicaragua ahorita ¿cuál es la esperanza de que no se siga destruyendo estas elecciones? ¿un acuerdo político? ¿un acuerdo político? lo que dice el concepto el pronunciamiento del concepto que dice aquí sin acuerdo político no hay recuperación económica está claro clarísimo entonces lo que se necesita es cómo hacer entender al presidente Ortega así es ahora ya nosotros y quiero decirte que conceptualmente ese acuerdo político tampoco es complicado no se trata de adelantar o de mantener como se llama elecciones regionales eso no aporta en nada más bien más bien lo que hace es exhibir a cierto podría exhibir a ciertos actores políticos además de Daniel y Rosario ¿verdad? lo que necesitamos nosotros es lo que está en la mesa desde prácticamente el inicio de la subversión ahora y nosotros ponemos el nuestro así es y nadie le impone pero eso sí se tiene que depurar el consejo en su totalidad pero aquí había yo vi una interesante entrevista de tu colega Luis Gallego con Luis Sánchez Sancho no sé si la viste vos pero en donde Luis se pronuncia por ejemplo prácticamente en contra de los paros que a vos te gusta mucho ¿verdad? porque él dice que nunca se ha caído un gobierno por un paro ¿verdad? entre otra cosa él habla de las debilidades y de las fuerzas del diálogo nacional que aquí se entabló ahora la verdad es que los resultados del diálogo han sido pobres y entonces ahora existe todavía un gran deseo de la comunidad internacional de que el diálogo se vuelva a establecer con la iglesia como mediador y como testigo porque el prestigio de la iglesia en la medida que ha sido atacado por Daniel Ortega sobre todo lo que pasó en Carazo ¿verdad? es más alto que nunca así como el prestigio del sector privado se ha subido mucho pero el gobierno el gobierno ha dicho que tiene todo el derecho pongámosle no la razón de decir yo no confío en la conferencia de Pico Pal entonces ponga está bien entonces dice uno pongan al SICA pues la gente de confianza él es el SICA con el señor Cerezo está bien que llegue a hacer eso como su contraparte pues lo que hace falta en este diálogo una mediación no pone cada uno a una parte que confíe pues está bien nosotros en la oposición está la conferencia de Pico Pal el gobierno que ponga el SICA y vámonos aquí lo que se necesita Jaime es mucho pragmatismo mucho realismo y la capacidad de enriquecer el mecanismo actual que es el diálogo nacional o de buscar otro mecanismo porque lo que definitivamente urge acá es salir de la crisis política si no no tenemos más remedio que resignarnos a un colapso de nuestra economía las cifras están ahí para el que las quiera ver esta hemorragia de reservas y de depósitos en el sistema financiero va a continuar Jaime y no va a haber ningún rescate internacional una última pregunta mañana mañana el Consejo Nacional de Seguridad presidida por los Estados Unidos van a proponer tocar el tema en Nicaragua usted ve a Rusia vetando o ve a China vetando para que no se toque el tema mira esa es una buena pregunta lo que sabemos es que la presidenta del Consejo de Seguridad ahora es Nikki Haley que ha sido una de las más destacadas voces condenando lo que está pasando en Nicaragua cada dos o tres semanas ella sale con declaraciones contundentes condenando a lo que está pasando en Nicaragua por parte del gobierno vos mencionaste a Rusia primero que es lo primero que nos viene a la mente a nosotros tal vez Daniel piensa de que por su amistad con Rusia su intento de su acercamiento con Rusia tanto político acordate que Putin vino acá visitó ahí en el aeropuerto a Nicaragua y han sido ha habido lazos tradicionales de amistad entre Daniel Ortega y el poder que está en Moscú y rumores ayer salió un rumor rumor cuando no he podido confirmar de que el canciller ruso va a pasar por Nicaragua a atender a las Naciones Unidas bueno no sé también he escuchado un rumor de que Daniel va a ir por solo la segunda vez en su nueva encarnación a las Naciones Unidas a la Asamblea General en el mes de septiembre no sé si será cierto o no pero vos sabes porque vos seguís muy de cerca la política norteamericana que aparentemente hay un vínculo cercano entre el presidente Trump y el presidente Putin ¿verdad? se reunieron se reunieron en Helsinki el único freno que hay allá es la opinión pública norteamericana para ese acercamiento la prensa norteamericana que no es pro Trump dice que son es un entendimiento entre dos autócratas ¿verdad? Trump dice y en eso tiene razón que Rusia es la única otra gran potencia nuclear todavía le quedan muchos cohetes ¿verdad? nuclear está invirtiendo mucho en su aparato militar y que tiene que haber un entendimiento entre Estados Unidos y Rusia entonces eso podría crear una situación en donde Rusia por mantener su acercamiento con Trump no vete a cualquier resolución que podría salir en cuanto a Nicaragua o y que más bien se abtenga esa es una posibilidad porque los cinco países no hace daño no hace daño no hace daño para para los Estados Unidos y no protege a Nicaragua ahora vos mencionaste algo que yo le dije a un amigo ayer que estaba molsando con él yo le dije pero aquí no es un problema solo de de Rusia para para Daniel aquí hay un problema serio de de como se llama de China con la China también porque Trump está acusando a la China de haber entorpedeado el acercamiento con Corea del Norte y que y los está amenazando con aranceles aranceles por el el desbalance que hay en en exportaciones entre la China y los Estados Unidos entonces Beijing podía perfectamente bien de quitarse en el Consejo de Seguridad sobre todo que 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 miembros del gobierno de Trump han estado eh no solo sanción no solo castigando con palabras sino que con amenaza de acción a El Salvador por ejemplo por haber cortado relaciones con con Taiwán y haber reconocido a la China lo único lo único que no veo a China tan dispuesta es que China estaba presionando para que Nicaragua lo mismo que El Salvador y haga prácticamente lo mismo que Costa Rica que ya hicieron por tanto Costa Rica y Panamá verdad que rompa relaciones con con Taiwán verdad y y se ya la la reestablezca con China es más pero Nicaragua como sigue sacándole chambulines a Taiwán bueno porque Taiwán es de la manera que opera ayer en el acto de la del ejército uno de los embajadores de los pocos embajadores que estaban ahí era el embajador de Taiwán y lo presentó y lo saludó y dijo que se solerizó con el pueblo taiwanés por los por el problema climatológico que está teniendo en Taiwán etcétera etcétera bueno mira yo creo que nosotros a veces exageramos el alcance de nuestra crisis es cierto que estamos en el hit parade internacional Jaime pero yo no creo que en Beijing ahorita de cara a un tema nicaragüense que podría ser discutido en el en el consejo de seguridad incluso mañana o pasado mañana no creo que los chinos van a estar midiendo toda esta consecuencia lo que si tienen en su cabeza es que los Estados Unidos está amenazando su capacidad de exportar a los Estados Unidos cosa que va a castigar al consumidor norteamericano y al productor chino verdad y ellos tienen los chinos tienen peones en este juego ellos son los acreedores más importantes internacional que tienen los Estados Unidos Jaime ellos podrían sembrar un caos que no les ayudaría yo tampoco porque ellos son los dueños de esos títulos en el estado financiero norteamericano es más fácil mandar mensajitos a través de cosas como un veto en el consejo de seguridad ahora que no suceda pero tenemos que estar listos para eso decir mira Jaime en este momento la situación es muy volátil ni siquiera hemos hablado de lo que va a pasar no lo que pudiera pasar lo que va a pasar por el lado norteamericano que ya para el próximo martes ya vamos a tener más noticias concretas pero Jaime aquí lo que se necesita es mucha mucho mucho criterio porque la situación es muy volátil y aquí no se puede nosotros sobre todo los miembros de la oposición no nos podemos equivocar porque el margen de equivocación nuestro es limitado y quiero decirte una cosa si nosotros seguimos como andamos ahora entonces esta pregunta o esta afirmación de que vamos ganando va a quedar de un lado y lo que va a imperar acá es la sensación de que todo Nicaragua está perdiendo quizás con la única excepción siendo la familia Ortega Murillo que tiene un colchón ellos no tienen un colchón petrolero pero se beneficiaron de la ayuda dentro de comillas venezolana y tienen ellos como sobrevivir tienen más capacidad de aguante que nosotros lo que nos mantiene ahorita viva nosotros es lo siguiente primero la manera tan valiente tan heroica como vos dijiste en ese chat maravilloso en ese video que nos mandaste a muchos de tus amigos y en fin que pusiste en tus redes sociales del pueblo de Nicaragua que tiene para mí para mí ha sido la otra y la más grande sorpresa la capacidad del pueblo de Nicaragua de ir a las calles sin vacilar cuando todavía están reprimiéndolo ya se perdió el miedo bueno pero no solo si no se perdió se controla bueno pero lo más importante es que los niveles de energía han matado aquella impresión que había internacional de que en Nicaragua reinaba la apatía eso ya nadie lo puede decir todo el mundo reconoce eso pero todos nosotros perdemos si esta situación continúa ese es el peor escenario vamos ganando pero no hay que bajar el gas vamos ganando pero no hay que atenernos verdad hay que mantener la presión en la calle hay que seguir presionando hay que presionar al presidente Ortega a que se tiene que sentar a negociar esa es la única salida la única manera de salvar la Nicaragua la economía de Nicaragua y Nicaragua y Nicaragua porque una vez que se nos vaya nuestra gente difícilmente van a regresar bueno hemos llegado al final del programa le agradecemos al doctor Francisco Aguirre de esa casa dénse todo pendiente vamos ganando mantengámonos firmes con ese compromiso esa valentía ese coraje esa casta del pueblo de Nicaragua que estamos mandando el mensaje a nosotros mismos y al mundo entero estamos haciendo historia todos juntos estamos haciendo historia nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de Nación si Dios así lo permite de muy lejos yo vengo a cantar soy del campo y del pueblo querido soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano un amigo 100% noticias se ha posicionado como el medio de comunicación de mayor audiencia y credibilidad a nivel nacional convirtiéndose en un símbolo de la libertad de prensa en Nicaragua somos el único canal con 24 horas de información transmitiendo en televisión abierta cable y en vivo en internet por nuestra nueva página web www.100noticias.com.ni Nuestro equipo periodístico es responsable valiente objetivo y veraz día tras día trabaja para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer político económico y social de nuestro país teniendo como principio defender la verdad y la libertad de prensa en Nicaragua porque sin verdad no hay justicia ni hay paz agradecemos a Nicaragua por llamarnos el canal del pueblo nos llena de honor su confianza en nuestro trabajo periodístico y sistema informativo posicionándonos así como el canal número uno a nivel nacional en Nicaragua 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 Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua Nicaragua en Nicaragua Y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Que ya el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, va a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces del combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, el norte a sur se movilizará, desde el salar, ardiente y mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irá, la patria cubrirá, su paso ya, anuncia por venir. Unidos en la lucha y el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido 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 La, 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 la la 100% Noticias se ha posicionado como el medio de comunicación de mayor audiencia y credibilidad a nivel nacional. Convirtiéndose en un símbolo de la libertad de prensa en Nicaragua. Somos el único canal con 24 horas de información, transmitiendo en televisión abierta, cable y en vivo en Internet. Por nuestra nueva página web www.ciennoticias.com.ni Nuestro equipo periodístico es responsable, valiente, objetivo y veraz. Día tras día trabaja para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer político, económico y social de nuestro país. Teniendo como principio defender la verdad y la libertad de prensa en Nicaragua. Porque sin verdad no hay justicia ni hay paz. Agradecemos a Nicaragua por llamarnos el Canal del Pueblo. Nos llena de honor su confianza en nuestro trabajo periodístico y sistema informativo. Posicionándonos así como el canal número uno a nivel nacional. Hola mamá. Hola amor. Ya compraste todo. Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, eso, la sal. Meclarlo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós amor, besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. Claro que sí. ¿Quieres que te prepare un café? Gracias amor, yo lo preparo. El día a día es un duro trabajo. Pero cada esfuerzo que hago, a pesar de las adversidades, se ve reflejado en mi casa. Y sin importar lo que pase, lo hago con amor por mi familia. Esto es lo que hace un verdadero campeón. Café Toro, muy sabroso y rendidor. Tus noticias. Con primicias en HD, en vivo. En 100noticias.com.ni. 100% Noticias, el canal del pueblo. Ahora transmitiendo en vivo con resolución HD. Por 100noticias.com.ni. Las 24 horas del día y los 7 días a la semana. El único en Nicaragua con primicias y en vivo a toda hora. En 100noticias.com.ni. 100% Noticias, se ha posicionado como el medio de comunicación de mayor audiencia y credibilidad a nivel nacional. Convirtiéndose en un símbolo de la libertad de prensa en Nicaragua. Somos el único canal con 24 horas de información. Transmitiendo en televisión abierta, cable y en vivo en Internet. Por nuestra nueva página web. www.100noticias.com.ni. Nuestro equipo periodístico es responsable, valiente, objetivo y veraz. Día tras día trabaja para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer político, económico y social de nuestro país. Teniendo como principio defender la verdad y la libertad de prensa en Nicaragua. Porque sin verdad no hay justicia ni hay paz. Agradecemos a Nicaragua por llamarnos el Canal del Pueblo. Nos llena de honor su confianza en nuestro trabajo periodístico y sistema informativo. Posicionándonos así como el canal número uno a nivel nacional. Tus noticias. Con primicias en HD, en vivo. En 100noticias.com.ni. 100% Noticias, el Canal del Pueblo. Ahora transmitiendo en vivo con resolución HD. Por 100noticias.com.ni. Las 24 horas del día y los 7 días a la semana. El único en Nicaragua con primicias y en vivo a toda hora. En 100noticias.com.ni. Lo sobrenatural ahora con el apóstol Guillermo Maldonado. Entonces, en el poder de Dios o cualquier bendición de Dios requiere un intercambio. Cuando se viene a eso, hay un intercambio. En la cruz hubo un intercambio. Cristo llevó sus pecados y los míos para darnos su perdón. Él llevó su maldición, la mía, para darnos su bendición. ¿Ven el intercambio? Todos levanten sus manos y digan intercambio. ¿Está su mente acá o está en otro lado? Entonces, es necesario. Entonces, Juan el Bautista entiende. Juan entiende. Un profeta entiende. Y dice el profeta. Es necesario que él crezca. Pero que yo mengüe. Así lo leen algunos predicadores y predicadoras. Es necesario que yo crezca y que él mengüe. No, no. Así lo leen muchos. Pero mire lo que dice la Biblia. Es necesario que Cristo crezca. ¿Dónde? En nosotros. ¿Y qué en nosotros nos va a pasar? Dí, fuerte, vamos. Dígalo. ¿Quién va a crecer? Levante su mano y diga. Es necesario que él crezca. ¿Y yo qué? Entonces, ¿cómo? Esa transacción toma un proceso. Esa transacción toma un proceso. Y es esto. Mientras él crece, yo voy disminuyendo. Mientras yo voy disminuyendo, él va creciendo. Él va creciendo, yo voy disminuyendo. Y oído. Pero en ese proceso, algo ocurre. En ese proceso. Esto es lo que la ley del intercambio, la cual Cristo operó mientras estaba en la tierra. Él mismo no nos pediría algo que hacer si él nunca lo hubiese hecho. Entonces, en la ley del intercambio, consiste en esto. Si me lo pueden escribir. Allá en la pantalla. Esa ley, él se modía en el poder de Dios. No como Dios. La gloria esa la dejó atrás. Es decir, él era omnipotente, omnipresente, omnisciente. No sanó a enfermos así. Cristo caminó sobre las aguas como un hombre ungido por Dios. Cristo resucitó muerto como un hombre ungido por Dios. Como todos nosotros lo hemos hecho. Le abrió la vista a los ciegos. Como yo lo he hecho. Y usted lo ha hecho. Y es por la unción del espíritu. Pero la gloria nunca lo usó. Como Dios. Eso lo dejó atrás. Entonces, esta ley fue la que él operó para, escúcheme, para acumular el poder en él. Esta era la ley del intercambio para acumular bendición, poder, presencia, todo lo que usted le llame. Entonces, esta fue la ley la cual él operó mientras estaba en la tierra. Como hombre, no como Dios. Entonces dice, este es lo que hay. La ley del intercambio es esta. La medida que le das a Dios de ti mismo. Es la medida en que Dios se devuelve el mismo a ti. Como a los que no les gusta son egoístas, no dijeron amén. Pero hay alguien que dice, yo quiero eso. Entonces, los mangos no están tan bajitos entonces. La medida del intercambio. La ley del intercambio. La medida que le des a Dios. De ti mismo. Es la medida que Dios se va a dar de sí mismo a ti. Pero la gracia. La gracia. La gracia exagerada. Cuando habla de esto. No lo acepta. Porque dice, ya Cristo murió por nosotros. Yo te entiendo. Ok, entiendo. Cristo hizo el máximo sacrificio. Pero aquí yo le voy a explicar. Entonces. En la ley del intercambio. Por esa razón. Dios trabajaba a través de Jesucristo. No era Cristo operando como Dios. Si no era el Espíritu Santo a través de Jesucristo. ¿Están todos acá? En otras palabras. Jesús vivió. Y en el versículo 34. Quiero que vea el resultado. De la vida que Cristo vivió. De rendida totalmente a Dios. En el versículo 34. De Juan 34. Dice, porque el Dios envió. El que Dios envió. Las palabras de Dios habla. Pues Dios no da. No da. No da. El Espíritu por medida. En otras palabras. A Jesús. Oído. No le dio la unción. O el poder. Por medida. Se lo dio completo. ¿Qué le dice? Porque Él se dio todo. Dios Padre le dio todo. Dígame amén a esa palabra. Tómela. No se me duerme en el servicio. Entonces. ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es lo siguiente. Que a la medida que usted se da a Dios. Dios se da a usted. Esa es la ley del intercambio. Así opera el poder de Dios. Ese es el misterio detrás de la unción. ¿Quiere usted más unción? Pues desea Dios más. Consagre a Dios más. Dele a Dios más. Ore a Dios más. ¿Ustedes están acá en la iglesia? Entonces. Llega un punto. Entonces. El poder de Dios requiere. Una muerte voluntaria. De usted mismo. Para que Dios venga a ser usted. Para que Dios venga a ser él. Es Dios en usted. Entonces. Jesús tuvo que morir. ¿A qué tuvo que morir Jesús? Jesús tuvo que morir a ser Dios todopoderoso. Es decir. Vamos allá. La ley del intercambio. Te das un. Te comprometes un poquito con Dios. Dios te dice. Eso es lo poquito que me comprometo. Te das medio con Dios. Yo te doy esa medida. Yo te la doy. Se da 50%. 50% se da Dios. Cuando se refiere al área. De recibir las bendiciones. Y todo lo que Dios tiene. Cuando es salvación. Es simplemente usted creer. Usted dice. Yo recibo a Cristo. Y se acabó. No tiene que hacer sacrificio. Nada de eso. Pero cuando se refiere a usted. A ir a otros niveles. Y yo sé que hay muchos aquí. Que están tan excitados. Que quieren ir a otros niveles. Padre celestial. Dios mío. Entonces. Vamos allá. Si usted quiere seguir el mismo. Con los mismos problemas. Los mismos dolores. Los mismos hachaques. Pues simplemente. No se dé de Dios. Entonces. Dios está buscando. Detrás de usted. Algo que usted no tiene. Que es la voluntad. La voluntad suya. Dios no la tiene. No es suya. Entonces. Él está detrás de usted. Para que se la dé. Porque cuando usted sé de eso. Dios le da algo. Cuando usted sé de eso. Mire lo que le voy a pedir. Entendemos esto. Levante su mano. Y diga. La ley del intercambio. Dígale al que está al lado. Hoy voy a ir a tu funeral. No, no, no. Aquí dice. Reprendo eso, pastor. No, no, no. Estoy hablando de la muerte al viejo usted. ¿Cuántos quieren la muerte del viejo? Usted. El iracundo. El amargado. El triste. El deprimido. El borracho. El santero. ¿Usted quiere al funeral de ese hombre? Parece que quieren seguir santeros ahí. Ok. Una vez más. Usted quiere al funeral del viejo usted. ¿Cuántos se recuerdan a ese viejo usted? Ese viejo usted que usted mordía a todo el mundo. Entonces ese es el viejo, viejo. El viejo. Dile que a este lado. Voy a ir al funeral de tu viejo hombre. Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Ok. Aquí viene. Entonces. Una de las formas. Míreme toda la iglesia. Una de las formas más efectivas. De nosotros apropiarnos del poder de Dios. De la presencia. De la bendición. Míreme todo por favor. Es a través de la muerte al yo. Lo voy a decir como argentino para que usted me diga. Men de la muerte al yo. Otra vez acá ayúdenme. La muerte al yo. Ok. Yo. Ok. Míreme por favor. So. Es a través de la muerte al yo. ¿Por qué muerte? Porque muerte. La mera naturaleza de algo que muere. Eso es un sacrificio. Y un sacrificio siempre. Para que sea un sacrificio. Tiene que morir. Si no muere. No es sacrificio. Usted tiene una ofrenda. Lista. Lista ya para arreglar su casa. Entonces. Usted tiene que morir. Para que sea un sacrificio. Oído. Delante de Dios. Usted tiene que dejarla ir. Soltarla. Sembrarla. Si no es. Ese es el problema de hoy. Que tenemos que tener control de nuestra vida. Ese es el problema. Tenemos que tener control. Y como tenemos que tener control. No soltamos. Porque tenemos miedo. Entonces Dios no se da. Entonces Dios se va a dar a la medida que usted se dé. Entonces. El apropiarse. Uno de las maneras de apropiarse del poder de Dios. Y la presencia de Dios. O accesar el poder rápido. Es a través del morir al yo. Porque la naturaleza del sacrificio es que un sacrificio tiene que morir. Tiene que morir. Estamos acá en la iglesia. Tiene que morir. Para que sea un sacrificio tiene que morir. Para que sea un sacrificio. ¿Cuántos de ustedes han hecho un sacrificio? Uno por lo menos. Uno. El resto ¿Cuántos nunca han hecho un sacrificio? Ok. ¿Cuántos han hecho un sacrificio? Ok. Porque la naturaleza es esta. Hoy en día. Esta generación. Míreme todo. Esta generación. Esa palabra sacrificio es mala palabra. Pídele algo incómodo. Pídele un poquito. ¿Se recuerda que todos los milagros que Cristo hizo? Todos requerían que Cristo le dijo. Ve y lávate los ojos. Pero ¿Por qué Cristo no le dijo. Ya está sano. Ya. Si no le puso a hacer algo. Un sacrificio. Algo. Ve lávate los ojos. Y al que estaba en la silla de rueda. Ah perdón. El que estaba en un lecho. Le dijo. Le dijo. Toma tu lecho. Cuando él estaba en el lecho. Le hubiera dicho. Oye levántate. Vete a tu casa. Vete a hacer arepas. Come. Come ya. Ve. Le dijo. Toma tu lecho. Porque él quería. Que hicieran un sacrificio. Aunque sea pequeño. El cristianismo de hoy. No quiere hacer un sacrificio. No quiere hacer nada. Lo quiere todo gratis. Quiere un ministerio exitoso. Sin oración. Un momentito. Para que haya. Dios quiere que hagas algo. Algo. Cristo le dijo. Ve. Ve lázaro. Ven fuera. Y no le dijo. Ve lázaro. Agarra todas tus vendas. Y quítale. Le dijo a los discípulos. Vayan y quítenle la venda. Porque quería. Que hicieran un sacrificio. Cuando no haces el sacrificio. No te cuesta. Y lo que no te cuesta. Ni lo honras. Ni lo aprecias. Vamos allá. No los oigo. Los que han sacrificado algo. Viene una clase de recompensa. Viene una bendición más grande. Que nunca te ha llegado. Porque Dios nunca hace nada. Sin que te recompensa. Dile a que está al lado. Voy a tu funeral. Estamos acá en la iglesia. So. Cuando dice. Y dice Romanos 12.1. Entonces mire por favor. Romanos 12.1. Mire lo que dice Romanos 12.1. Levanten todos su mano. Y digan sacrificio. No los oigo. Así que hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros benditos cuerpos. Un sacrificio que está muerto. No tiene vida. Tiene que ser sacrificio. Y dice. Santo. Mira como lo ve Dios. Santo. Agradable a Dios. Oído. Que es vuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Que es vuestro servicio racional. Significa. Que no es algo irracional. Lo que Dios te pide. Que el presentarte a tú. En sacrificio. Delante de Dios. No es algo irracional. Es algo racional. No, no, no. ¿Qué Dios te está pidiendo? Es algo racional. Y dice. Ese culto es irracional. Y la palabra que use es sacrificio. Todo levanten su mano. Dígalo fuerte. Sacrificio. Sacrificio. Ok. No hay sacrificio. No hay oración. No hay. Entonces mire esto. La palabra sacrificio. El significado hebreo. Significa lo siguiente. Significa. Simplemente significa. To draw near to God. El acercarse. El ser atraído. Cerca de Dios. El ser atraído. Cerca de Dios. Ok. Míreme todos. El ser atraído. Cerca de Dios. Entonces. Dice. Presenten sus cuerpos. En sacrificio. Y porque los cuerpos. Porque el cuerpo no quiere ir para ningún lado. Presenten sus cuerpos. En sacrificio. Significa. Que Dios. El negarse a sí mismo. Lo ve como el sacrificio supremo. Tú pensabas que era otra cosa. Pero Dios lo ve como un sacrificio supremo. Que usted se niegue. Que usted presente a su cuerpo. Ahora mire esto. En primera de Corintios. Creo que. O. Pedro. Miren lo que dice Pedro allá. Donde ahí dice. Pastor. Pero yo no tengo que hacer ningún sacrificio. ¿Dónde que está Pedro allá? El verso que di en la mañana. Second to five. Right. Ok. Vamos a ponerlo allá. Miren lo que está. Vosotros también. Como piedras vivas. ¿Cuántos aquí son piedras vivas? Eso representa un cristiano. Que está vivo en Cristo. Vivas sed edificados como casa espiritual. Sacerdocio santo. Un sacerdote es el que presenta o ofrece sacrificios a Dios. Ahora nosotros no ofrecemos como el Nuevo Testamento que se presentaba animales. O nosotros. ¿Qué tipo de sacrificio? Sacrificios para ofrecer. Sacrificios espirituales. ¿Qué tipo de sacrificios? Espirituales. Sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Ya Cristo hizo lo otro. Entonces aquí viene. Aquí viene esto. Aquí viene. Entonces cuando. ¿Cómo? ¿Qué tipo de sacrificio? Aquí viene una lista. Como sacerdote. Hoy la gracia exagerada. Ha removido y le ha negado las funciones sacerdotales. Le dice si Cristo ya lo hizo. ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué presentar? ¿Para qué está todo hecho? Entonces va en contra de lo que dice la Biblia. Porque la Biblia te dice que debes ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios. ¿Cuáles son? Adoración. Alabanza. Ofrendas. Intercesión. Escúcheme esto. Y le voy la lista para allá. Y el morir a uno mismo. El morir a uno mismo. Dios lo ve como un sacrificio supremo. Como un sacerdote se lo presentamos. Ok. Aquí viene todo. ¿Entendieron? Cada vez que Dios te ve ayunando. Dios lo ve como un acto tuyo para acercarse a Él. Cada vez que te ve orando. Dios lo ve como un acto tuyo. Porque tú te quieres acercar. Cada vez que Dios te ve muriendo a algo que tú quieres pero sabes que no es de Dios y tú mueres a eso. Dios dice este es el sacrificio supremo. Y ahora cuando Dios te ve haciendo este sacrificio. Él no dice. Ay que bueno mi hijo. No. Porque la ley del intercambio es. Tú mueres a algo. Tú cedes tu voluntad a algo. Y está seguro que yo tengo preparado ya para devolverte lo que te cedes. Tú mueres en esta área y yo me voy a dar de mí mismo. De mi poder. De mi presencia. Te lo voy a dar a ti. En otras palabras. Tienes que saber que no estás sacrificando en vano. Tienes que saber que Dios sabe. Que hay algo. ¿Cuántos de ustedes han tenido el único dinero que han tenido en el bolsillo? Y Dios te habló para que se lo des a alguien. Entonces. ¿Qué hizo usted? Un sacrificio. Usted sí hizo un sacrificio. ¿Por qué? Porque murió a eso. ¿Y Dios cómo lo vio? Esa fue la semilla que te desató tu casa. Por tanto derecho. En vez de entregárselo a Jesús. Porque cuando mueres a ti mismo. Dios te dice. Yo te voy a defender. Y yo te voy a dar mi derecho. Cuando mueres a tu derecho. Dios te da sus derechos. ¡Vamos, vamos, vamos! Están cumpliendo un año bajo la cobertura. Ellos vinieron con 80 personas. Y en un año crecieron a 500 personas. Y están ocurriendo todo tipo de milagros. Milagros creativos. Sanidades. Danos uno rapidito. ¿Qué está sucediendo? Hace unos meses atrás, nuestra chica espiritual tuvo una bebé que nació prematura con 20 semanas. Ahí está la foto. El niño no le funcionaban los pulmones. Los médicos le dieron horas de vida nomás. ¿Horas de vida? Sí, lo tuvieron de hecho de resucitar porque no le funcionaban los pulmones. Y las vías del corazón tampoco le andaban. Pero bueno, hicimos que dar una oración con los intercesores. Fuimos a orar por el hospital. Y en 19 días salió del CTI completamente sano. Él está perfecto ahora para la gloria de Dios. Vamos, denle un aplauso, iglesia. Nuestro apóstol dijo que iba a haber un ambiente de la gloria de Dios. Y que en ese ambiente de la gloria de Dios los ministerios iban a empezar a crecer sobrenaturalmente. Ellos llegaron, esta es su segunda escuela. Ellos llegaron, tenían solamente 20 personas. Y dice que ahora nos visitan desde Colombia. Ahora tienen 200 personas. Cuéntame, yo quiero que me cuentes. ¿De dónde son? ¿De qué parte de Colombia? Venimos desde el Huila, Pitalito Huila. ¿Pitalito? Llevamos cinco años detrás del ministerio del apóstol. Cuando estuvo en Colombia en el CA ya estuvimos. Dios nos abrió las puertas, sacamos la visa. Y hemos estado siguiendo. Esta es la segunda vez que venimos acá. Y de algo que he podido recibir de parte de Dios. Yo venía de un evangelio muy religioso, de sentimientos. De sentir. Si no sentía, no oraba por la gente. Y algo que me sorprendió ahora de lo que recibimos en esta escuela. Yo estaba atrás en la última prédica del apóstol. Y yo dije, aquí el apóstol tiene un hijo que él ni sabrá que lo tiene. Pero de acá atrás voy a recibir. ¿Y qué pasó? Y recibí ya sin sentimientos, sin sentido. Sabía que lo estaba recibiendo. Ahora antes de venir para acá me conecté con la iglesia porque hoy tenemos la fiesta de bienvenida. Tenemos 60 personas nuevas. ¿Cero kilómetros? ¿60 personas nuevas? Sí. Ok. ¿Y cuándo? Hoy en fiesta de bienvenida. Cuando empezaron a conectarse, ¿cuánta gente tenían? Teníamos 20, 30 personas. 20, 30 personas. Y para que llegara teníamos que llevarlos a recogerlos, traerlos, hacerles masajes, hacerles todo para llevarlos. Ahora tenemos 250 personas. Hoy tuvimos la fiesta de bienvenida. Una fiesta con 60 nuevos. Nos conectamos por internet. Nos conectamos. Empezamos a orar. Tenemos también aquí a alguien que nos apoya, el mentor. Y empezamos a orar. Y fue tremendo porque las 60 personas pasaron adelante. Y ahí hubo un rompimiento. Y apenas oramos, cayó la gente allá donde estaba en el Huila. Cayó al suelo. Los endemoniados empezaron a gritar. La gente fue sana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo mismo que está sucediendo acá está sucediendo allá ahora. Mira lo que el Espíritu de Dios te dice. El Espíritu de Dios le dice. Por un tiempo el Espíritu religioso los tuvo atados y estaban como que en cuatro paredes. Pero dice el Señor. Mira lo que voy a hacer en este año. Va a venir una aceleración muy grande. Y todos aquellos que no creían en ustedes. Dice el Señor. Yo les voy a dar un favor inusual para que vayan y ganen a ese pueblo. Y va a venir un crecimiento explosivo en todas las áreas. No solamente en las almas. Sino que yo les voy a proveer para un nuevo local. Bendiciones para todos. Fue maravilloso este mensaje. Y esto a todo lo que acabamos de ver. Mi amigo. Si usted está en casa. Y usted nunca le ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Sabe que la Biblia dice que todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que no hay un solo bueno. Y usted está en casa diciendo. Yo no encuentro salida a mi problema. Me siento triste. Me siento solo. Estoy pasando por circunstancias muy difíciles. Entregue y rinda su vida a Jesucristo. En este momento. Jesucristo es el único camino para ir al cielo. Nadie va al Padre. Si no por el Jesucristo que nos abrió el camino para el Padre. Y el Espíritu Santo da convicción en nuestro corazón. Para que nosotros le conozcamos al dador de la vida a Jesús. Si usted está en casa. Y usted nunca le ha entregado su vida. Repite esta oración conmigo. Padre celestial. Yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Diga. Me arrepiento de todos mis pecados. Dios confieso con mi boca. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón. Que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros. Llámenos. Háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Ahí están los teléfonos. Y comparta los testimonios. Comparta si usted tiene testimonio. De lo que Dios ha hecho en su vida a través de nuestro programa. O de lo que Cristo ha hecho en su vida. Comparta. Háganos saber. Bendiciones para todos. Si usted está enfermo en su cuerpo. No me quiero terminar el programa sin antes orar por usted. Si usted está enfermo en su cuerpo. Está enfermo. Necesita un milagro creativo. Le hace falta un órgano. O necesita liberación. Extienda su mano. Padre. En el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de enfermedad. Se va de sus cuerpos. Y ahora en el nombre de Jesucristo Señor. Ordeno. En el nombre de Jesús. Ordeno. A todo espíritu que salga de sus cuerpos. Salga de esas mentes. Libero esas mentes en el nombre de Jesús. Y Padre. Ordeno órganos nuevos. Sean puestos en esos cuerpos. Órganos nuevos. Huesos. Carne. Se ha puesto. Reciba. Ahora. Por la fe. Amén. Y amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por. Por este programa. Gracias por sintonizarnos. Los bendigo. Y hasta la próxima. Hola bendiciones. Soy el apóstol Augusto Estrada. Y quiero invitarte. A seguirme a través de las redes sociales. Facebook. Instagram. Y Twitter. Y también a través de mi canal de YouTube. Donde vas a tener acceso. A revelación fresca. Una palabra ahí en el espíritu. Que va a edificar tu vida espiritual. Únete. Y tenga acceso a recursos espirituales. Que van a ser de mucha bendición para tu vida. Bendiciones. Cien por ciento noticias. Se ha posicionado como el medio de comunicación. De mayor audiencia y credibilidad a nivel nacional. Convirtiéndose en un símbolo de la libertad de prensa en Nicaragua. Somos el único canal con 24 horas de información. Transmitiendo en televisión abierta. Cable. Y en vivo en internet. Por nuestra nueva página web. www.ciennoticias.com.ni Nuestro equipo periodístico es responsable, valiente, objetivo y veraz. Día tras día trabaja para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer político, económico y social de nuestro país. Teniendo como principio defender la verdad y la libertad de prensa en Nicaragua. Porque sin veraz.